Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita trago monedas Nos encontramos en el famosisimo juego Lucky Hunter amigos Muchos lo conocen como el juego De las fichitas o corcholatas Vamos a ver que tal nos va amigos Esperemos poder llevarnos un buen premio Ya teniamos rato que no jugabamos aqui Este tiene muy buen acumulado El cual viene siendo el pollo amigos Al abrir todas las fichitas del bonus Nos da un acumulado Y pues la verdad en ocasión esta bastante bien amigos Esperemos el dia de hoy poder Entrar aunque sea el bonus Un buen doblaje un buen premio Y pues vamos a darle con todo amigos A ver que sale el dia de hoy Gracias por tanto apoyo Gracias por formar parte de esta gran familia Por estar viendo este video Al igual por haber visto los videos anteriores Dejar su like Dejar su comentario amigos Compartir Y pues vamos a seguirle dando amigos Con este buen video El dia de hoy van a ser dos Este y otro Y pues vamos a ver que tal nos va Por ahi hice una publicación hace unos minutos Aproximadamente Vamos a hacer Hace 19 minutos Hice una publicación En la cual les puse Ya estoy listo para grabar los dos videos Del dia de hoy Deseenme suerte Voy a mandar saludos amigos Para aquellos que comentaron Son 14 comentarios ahorita Hasta el momento Y pues voy a mandarles saludos Por estar al pendiente De las publicaciones de moneditas oficial Les agradezco bastante el apoyo Y vamos a arrancarnos Con apuesta maxima En este buen video Ahi va Ahi para que esten al pendiente Les voy a mandar saluditos ahorita A todo aquel que comento Vamos 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 A todo aquel que comento la publicación 50 El dia de ayer nos fuimos bien cuajados Amigos con 8380 En las fresitas Y pues ya teniamos rato Que no ganabamos La verdad Ya teniamos rato Tambien que no jugabamos Aqui En Lucky Hunter Y pues vamos a darle Con todo amigos Esperemos poder llevarnos algo bien El dia de hoy Hace tiempo Habian pedido este juego El juego del pollo Le llaman por ai Y pues no lo habia podido jugar Mas bien pues me habia enfocado En los otros juegos Pero aqui vamos a darle Amigos con Tokyo 70 Recuerden que cada video Se divide en dos partes Para la pagina de facebook Amigos Y en el canal de youtube Se comparte completo Ahorita voy a mandar saludos En esta la primer parte De facebook Y ahorita voy a mandar saludos Tambien en la segunda parte Para que esten al pendiente A ver si salen los saludos A toda aquel que comento La publicacion que hace Que hice Hace 19 minutos 20 por ai Ese esta bueno 13 amigos 80 7 Y se fue con un 6 Solo esta ganaba Ni modo No Como pueden ver el crédito Se fue bastante rápido amigos Vamos a tener que ingresar un poco más Porque sin crédito no hay juego Vámonos 200 7 Y se fue con un 4 Estas dos ganaban Seguimos jugando 8 Lo voy a asegurar amigos Nada como pueden ver se acabó el crédito Vamos a ingresarle un poco más amigos Para seguir jugando con apuesta máxima Recuerden que sin crédito no hay juego Y pues en lo que se refleja este crédito Voy a mandar saludos Los primeros saludos Son para Margarita Concha Gutiérrez De parte de su amigo Moneditas Oficial Hasta Chile Saludos para Petrona Jiménez Pérez Gracias por el apoyo Gracias por comentar Saludos para Roberto Casas Martínez De parte de su amigo Moneditas Oficial Saludos nuevamente para Margarita Concha Gutiérrez De parte de su amigo Moneditas Oficial Saludos para Jesús Peón Rodríguez Gracias por comentar Gracias por desearme suerte Saludos para Álvarez Sánchez De parte de su amigo Moneditas Oficial Saludos también para Irma Esperanza Pech Espadas Gracias Y dice por ahí Vamos con Tokio Esperemos poder llevarnos un buen premio Ahorita sigo mandando mensajes A los otros que comentaron Échale 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 Se está yendo bastante Bastante rápido El crédito amigos Como pueden ver Está ajustado el juego Y no nos duró nada amigos Lo que viene siendo el crédito Que le ingresamos Fueron mil pesos extra Vamos a ingresarle Mil quinientos más Y mientras en lo que se refleja Voy a seguir mandando saludos A todo aquel que comentó La publicación que hice Anterior a este video A ver Nos quedamos con Irma Esperanza Pech Espadas Gracias por el apoyo Saludos también para Víctor Manuel Villalobos Villa Dice Saludos viejo Ni suerte Saludos Gracias A Víctor Manuel Villalobos Villa Y aquí estamos a la orden Saludos para Rafael Varela Dice Mucha suerte Saludos también Nuevamente para Petrona Jiménez Pérez Hasta Cancún De parte de su amigo Moneditas Oficial Saludos para María Elizabeth Martínez Evangelista Gracias por el apoyo Saludos para Ileana Ceballos De parte de Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden Saludos para Marta Vázquez Gracias por comentar Gracias por estar aquí En los videos Saludos nuevamente Para Ileana Ceballos Dos comentarios Hizo ahí Uno de suerte Y otro de un trébol Y pues Por último Saludos para Joel Rodríguez De parte de su amigo Moneditas Oficial Dice Suerte Juega en el garage Moneditas El día de hoy No vamos a jugar En el garage Amigos Como pudieron ver Este es el primer video El segundo va a ser En las fresitas Esperemos poder Llevarnos un buen premio Irnos bien cuajados Y pues Probablemente Mañana Grabemos en el garage O no sé si más tarde Tengo oportunidad Me avienta un video Me avienta un video en el garage Una transmisión Ustedes comenten Vamos a seguir leando 120 120 Con un 4 Vamos bien Vamos bien 240 Amigos Un 3 4 180 Bastante bien Mandamos a crédito Seguimos jugando Más seguro Más amarrado 50 50 7 7 Mejor aseguramos Aseguramos Perdón Los 150 Y seguimos jugando A ver ese Ese está bueno 420 Un 6 Amigos Algo Algo llamativo Ahí Pero no Andamos cortos De crédito Mejor seguimos jugando Y aprovechamos Unos tiros más 70 Vamos Un buen doblaje Vamos Un buen doblaje Ahí está Amigos Nos suelta El primer Bonus Vamos a ver Cuántas fichitas Logramos voltear Logramos abrir Con premio Recuerden Recuerden que en ocasiones La primera Nos saca Del bonus Pero esperemos En esta ocasión No sea así Amigos Vamos a darle Con la número Pero en estos En estos momentos Me gustaría Estar en una transmisión En vivo Porque ustedes Me dicen ahí Mediante los comentarios Cual Ficha Elegir Y pues aquí Tengo que tomar la decisión Yo amigos En ocasiones Fallo Pero vamos a darle Con la primera Del lado izquierdo Chequen Eso es lo que sucede Amigos Ni modo Me da mucho coraje Porque estuvimos esperando Bastante El El bonus Y de una Nos sacó Amigos No pasa nada Así es esto En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Seguimos Otro bonus Vamos A cambiar la técnica Amigos Vamos a arrancarnos Con la de en medio A ver Como nos va Ahí va Espero no fallar Amigos Lo vuelvo a repetir Me gustaría hacer Una transmisión en vivo Para leer Todos los comentarios Y poder Realizar ahí Los ajustes Que ustedes dicen Vete por la Tercera La segunda La primera Yo me voy a ir por Esta Uno Tranqui Se fue amigos Vamos por esta Cinco Vamos por esta Y Nos sacó Amigos Solamente nos soltó Estas dos fichitas Agarramos lo que viene Siendo 540 Seguimos jugando Está ajustado Amigos La verdad Está ajustado El juego Porque para Apuesta máxima Es para que nos hubiera Soltado Más premio A ver 80 O 80 y pues voy a tener que finalizar vídeo amigos voy a bajar la apuesta muchas gracias por el apoyo y otros amigos bonitas oficiales que estamos a la orden suscriban se compartan y recomienden nos fuimos con pérdida amigos así es esto en ocasiones se gana en ocasiones se pierde vamos a ver qué tal nos va en el próximo vídeo ánimo y pues ni modo amigos hay que estar conscientes de que no siempre vamos a ganar igual no siempre vamos a perder ayer nos fuimos bien cuajados el día de hoy nos tocó perder en el primer juego vamos a ver qué pasa en el segundo ánimo y muchas gracias por tanto apoyo su amigo bonitas oficial chao así quedó amigos